Y este es un mes de concienciación sobre todo para las mujeres. Si a vos que estás del otro lado te pregunto, ¿ya te hiciste en este 2024 tu chequeo? Y le hago también la consulta a las autoridades. ¿Están realmente preparados nuestros hospitales para esto? ¿Hay equipos de mamografía que están funcionando? ¿Cuándo llega la persona y se le puede practicar esa mamografía gratuita? Hay muchas preguntas realmente sin responder lastimosamente a Amalia. El estado ausente en varios de estos cuestionamientos que vos estabas lanzando. Y del otro lado, Octubre Rosa, tratan de darle un aspecto positivo con una actividad física muy importante. Exacto, la zumba. Y nos vamos hasta el hospital de clínicas. Quiero ver si ella hace algo hoy de zumba. Habría que ver a Anaís cómo te va. Buen día, Amalia, Marcelo, de la audiencia. Aquí es una verdadera fiesta en el hospital de clínicas. Ya estamos bailando la zumba porque recordamos que es Octubre Rosa. Y queremos, por supuesto, concienciar a la gente acerca de esta enfermedad que puede prevenirse. Y que la prevención este año sea una tradición. Eso es lo que buscamos. Que pueda la gente acercarse hasta este punto. Poder disfrutar de un riquísimo desayuno. Por supuesto, también de música, de diversión. Que sea una forma también de incentivar a la gente. Y por supuesto, también aquí el personal del hospital de clínicas de la unidad de mastología. También disfruta de este hermoso momento. Podemos ver cómo están disfrutando de este bello baile. Y por supuesto, moviendo un poco también el esqueleto en este viernes. Y tu cuerpo lo sabe. Aquí también, por supuesto, en el hospital de clínicas de la unidad de mastología. Les comento que la gente pueda acercarse hasta este punto. Para poder realizarse la mamografía. Justamente uno de los estudios que se utiliza para poder detectar el cáncer de mama. Recordamos siempre que la prevención es una tradición. Y principalmente, la prevención puede salvar vidas. Hay muchas mujeres que pudieron salvarse de esta enfermedad gracias a la prevención. Nosotros vamos a acercarnos también a la gente. Haga justamente. Astrología. 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 Es una verdadera fiesta este lugar. Donde tratamos justamente de crear conciencia. Y por eso queremos hablar con el encargado del lugar. Con el jefe de la unidad de mastología, el doctor Roberto López. ¿Cómo está? Buen día. Muy contento. Muy contento. Porque acá la comunidad nos apoya. Estos son pacientes nuestros. Estos son parientes. Estos son funcionarios. Y personas que vinieron a apoyarnos en nuestra lucha contra el cáncer de mama. La lucha contra el cáncer de mama es algo que recordamos cada octubre. Pero es algo que hacemos durante todo el año. Vamos a ver también. ¿La gente se puede acercar hasta este punto para hacerse, por ejemplo, la mamografía, por ejemplo? Acá lo que hacemos es la consulta. Hacemos los consultorios. Y hacemos cirugías. Y hacer cirugías de alta complejidad. Hacemos cirugías de siglo XXI. Ya no es como era en el siglo XX. Así que pueden venir. Pueden contactar con nosotros por el WhatsApp para agendar una consulta. Pueden venir para esa evaluación. Acá nosotros recibimos, dirigimos para hacer las mamografías, la ecografía, la resonancia. Y integramos todo eso y hacemos los tratamientos necesarios. Y para saber, ¿por qué decidieron hacer esta actividad de suma? Me parece bastante interesante. El cáncer de mama tiene prevención. Lo que la gente dice, prevención con mamografía, no es tan así. Eso es prevención secundaria. Eso verdaderamente es detección precoz. La verdadera prevención del cáncer de mama viene en parte de la mano del ejercicio. Hay que llevar una vida saludable. Hay que hacer ejercicio. Hay que hacer una dieta adecuada. Hay que evitar el alcohol. Y eso es verdaderamente disminuir el riesgo de tener un cáncer de mama. Interesante, doctor. Y muchas veces tomamos al ejercicio como algo complementario. O de por ahí, ahora mucho como vas para adelgazar. Pero no tiene nada que ver con eso. Sino más bien con la salud integral. La salud integral que pasa por el ejercicio y la vida sana en general. Índice de masa corporal. Es decir, tener sobrepeso o no, sí es importante. Pero aún teniendo un alto índice, aún teniendo sobrepeso, hacer ejercicio ayuda mucho. Hay que moverse. Definitivamente. Y aquí sí que movimos el esqueleto el día de hoy con la zumba que estuvo a cargo también de diferentes miembros de este equipo. Para saber quién estaba dirigiendo específicamente la zumba. Ahora tenemos que preguntar. Eso es una señorita que nos apoya mucho cada año. Belén. Belén se llama. Está buen día. Queremos saber. Usted vino hoy para participar de este evento. Buen día. Hace tres años y medio que estoy con el equipo de acá, de mastología. Yo me operé acá. Son excelentes profesionales. Yo estoy muy, muy adentrada a lo que es mastología del hospital de clínica. Y a todos, ya por este medio, voy a decirle al Paraguay que tomen la prevención haciéndose la mamografía cada año. No tengan miedo y que acudan aquí al hospital de clínicas. ¿Y en su caso cómo fue su experiencia por la enfermedad? Me imagino que muy difícil. En los primeros tiempos, sí. Yo vacía mi mamografía cada año, todos los chequeos que las mujeres nos hacemos. Pero de un día al otro me apareció un multito. Al mes siguiente, después de dos meses, yo ya estaba operada. Seguí mi quimio, seguí mi radioterapia, inmunoterapia. Y después de eso, hice baile particular, hice mi fisioterapia también aquí, mis controles cada seis meses. Y aquí estoy, gracias a la Virgen y a los médicos. Definitivamente, muchas felicidades también porque nos imaginamos que es un nuevo renacer para usted. Y por supuesto, le invitamos a toda la gente a acercarse aquí al hospital de clínicas para vivir esta gran fiesta, pero también para poder hacer, como decíamos, del control una tradición. Gracias, gracias Anaí, mucha fuerza para todas las personas que le están dando batalla realmente al cáncer de mama. Y me parece tan interesante lo que decía el doctor, que hay que continuar, que hay que seguir adelante y que la actitud dice muchísimo. Así que fuerte abrazo para todas ellas. Gracias por este contacto, Anaí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.